¿Sabías que? Además del famoso Nintendo Seal of Quality de la compañía de Kyoto, otras empresas de videojuegos implementaron originalmente distintivos similares incluidos en juegos realizados por terceros para sus consolas. Este fue el caso de Sega, que implementó el official Sega Genesis Seal of Quality no mucho después de que Nintendo hiciera lo suyo. Aunque había una diferencia importante en ambos casos, y es que para la consola de Sonic, el sello no era un requisito imprescindible para poder publicar los juegos por parte de las third parties, sino un distintivo empleado promocionalmente por quienes lograban alcanzarlo. En el caso de Sega, no se ponía impedimento al uso de contenidos violentos o sangrientos para obtener el certificado, algo que sí hacía Nintendo, quienes cuidaban de forma excesiva que no fueran publicados juegos que pudiesen ser tomados como agresivos. No obstante, contenidos de carácter sexual sí que eran estrictamente censurados por Sega. Esa política de destacar un nivel especial de calidad sobre la media fue derivando con el tiempo a una cuestión más funcional y también este emblema fue perdiendo importancia a ojos de la compañía y los consumidores hasta desaparecer por completo junto con el desarrollo de consolas por parte de Sega. Seguro que todos han escuchado sobre la crisis del videojuego de 1983, esa que estuvo a punto de acabar con todo rastro de un negocio que estaba muriendo a causa de la avaricia sin límites y la falta de ideas creativas. Durante el comienzo de la década de los 80, se generó una burbuja que explotó de forma violenta, llevando al cierre de numerosas compañías en el plazo de dos años y a un descenso en los beneficios del sector de casi el 97%. La segunda generación de consolas venía liderada por la Atari 2600, frente a la cual se alineaban numerosas alternativas como ColecoVision, Magnavox Odyssey o Intellivision, así como el creciente mercado de ordenadores personales. Y en todos los casos, encontrábamos algo en común para entender el crack del 83. Ni Atari ni Mattel, ni el resto de compañías que estaban compitiendo en ese momento, tenían un control real sobre el catálogo de juegos que llegaba a las tiendas. Como consecuencia, cualquier persona que supiera programar podía lanzar un juego sin preocupación alguna. Pero sumado a que cualquiera podía hacer sus juegos, saturando así el mercado de muchas opciones nefastas, los grandes estudios y licencias prestigiosas también fueron culpables. Especialmente casos como el port de Pac-Man a Atari 2600 o el mil veces recordado E.T. La industria norteamericana del videojuego había fallado estrepitosamente, pero del otro lado del mundo, la gente lo había entendido bien. Nintendo había visto lo sucedido y debían evitar que cualquiera pudiera ensuciar su consola desarrollando juegos sin ningún control. Su respuesta a nivel técnico fue el chip 1.0 NES, un sistema de bloqueo que venía instalado en la NES para impedir el funcionamiento de software no autorizado en la misma, el cual la gente veía representado a nivel mercadológico con el mítico sello de calidad de Nintendo, que servía para indicar al consumidor que podía gastar su dinero en dicho título tranquilamente, porque había detrás una gran compañía que se había asegurado de que no lo estuvieran estafando. Para obtener el sello y por consiguiente los permisos para publicar un juego en su consola, Nintendo antes tenía que verificar qué clase de juego querían que fuese publicado. Sin embargo, como siempre, hay quienes quieren aprovecharse de la situación y saltarse todo el proceso burocrático, así que compañías como Tengen o Color Dreams se pusieron manos a la obra y mediante un ejercicio de ingeniería inversa lograron crear sus propios cartuchos piratas con capacidad de saltarse el chip de bloqueo de la NES. Tengen incluso llegó más lejos, lanzando sus propias versiones de juegos de los cuales ni siquiera tenía los derechos, tales como Tetris. A pesar de que técnicamente no estaban violando ninguna ley, al no optar por el sistema de licencias de Nintendo, Color Dreams estaba teniendo problemas, ya que la propia Nintendo, a fin de evitar que más compañías lanzaran juegos sin licencia, estaba amenazando con no surtir de juegos a las tiendas que también estuviesen vendiendo juegos no licenciados. Por lo tanto, ninguna tienda se iba a arriesgar a que Nintendo dejara de ofrecerle sus juegos a cambio de vender productos de dudosa calidad. Y aunque Color Games había tenido poco éxito con sus títulos clónicos de baja calidad y se había quedado sin un espacio comercial donde venderlos, De alguna manera, se dieron cuenta de que la NES estaba a falta de juegos de temática religiosa en su catálogo, y encontró un mercado para ellos en las librerías cristianas, que estarían muy interesadas en venderlos, y que eran negocios a los cuales Nintendo no podría amenazar, porque no tenían ningún interés en vender juegos convencionales. Además, sabían que la propia Nintendo no emprendería acciones legales contra juegos de temática bíblica, porque se enfrentaría ante una posible reacción negativa en sus relaciones públicas. Y fue así como Color Games, una compañía que dejaba mucho que desear ética y moralmente, pues estaban saltando varias patentes sin pagar, cambió su nombre por el de Wisdom Tree y comenzó a realizar juegos cristianos, lanzando así su primer gran éxito, titulado Bible Adventures, el cual era anunciado con el siguiente texto. Este juego promueve el conocimiento de la Biblia y enseña a los niños cosas sobre la Biblia, mientras juegan un videojuego divertido y excitante al estilo Mario Bros. Durante varios años, Wisdom Tree se dedicó a lanzar basura tras basura para la 8-bits de Nintendo, y esto a pesar de que la Super Nintendo llevaba ya varios años en el mercado. Sin embargo, el salto a los 16-bits ocurrió en 1994, cuando adquirieron el motor gráfico de Wolfenstein 3D, o bueno, eso de adquirieron es su versión. Según ellos le compraron a la propia ID Software el código fuente, aunque hay teorías bastante creíbles que indican que robaron este código. Sea como fuere, lanzaron para Super Nintendo su última obra maestra, Super 3D No Sark, un juego donde Noé debe devolver al arca animales que ya están dentro del arca, reduciéndolos mediante el uso de una resortera con el que les dispara. Como todos los enemigos son simples skins de los de Wolfenstein, a fin de que pudiesen disparar proyectiles, la inmensa mayoría de ellos son cabras que escupen al jugador. Muchos pensarían que este sería el último movimiento de la compañía, pero la verdad es que Wisdom3 no ha dejado de operar. No solo siguen vendiendo copias de sus juegos para NES, incluso venden en Steam una versión de Super 3D No Sark, y además han arrancado campañas de Kickstarter para lanzar sus propias consolas. Si quieres adquirir juegos originales y de verdadera calidad, no busques más y visita a XURUGUAY. Visítalos en sus tiendas Sucursal Positos, ubicada en Gabriel Pereira, número 2816, o en la Sucursal del Centro, ubicada en Avenida 18 de Julio, número 907, local 101, esquina Convención. Y si no vives en la capital, visita la página web www.xuruguay.com.y y aprovecha nuestros envíos a todo el país. Yo soy Ibermed, y los veo en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!